Lo venimos anunciando en los programas anteriores, se ha confirmado la interna radical. Todavía no se sabe exactamente qué va a pasar, si se va a judicializar o no esta medida. Lo cierto es que venimos conociendo a los candidatos. Ayer hablábamos con el candidato de Capital por la lista Sumar a Vicellares y hoy vamos a estar hablando con Diego Mestre, diputado nacional. En este caso, candidato por la lista de Convergencia. Lo vamos a saludar. Muy buenos días, Diego, Joel Albarrán y Flavia Fuentesato. Te saludamos desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Muy buen mediodía. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por su llamada. Bueno, Diego, la primera pregunta obligada tiene que ver con la posibilidad, la factibilidad de realizarse esta interna en torno a la posible judicialización. Bueno, lo primero que quiero expresar en la situación interna es que lamentablemente hemos llegado a esta situación. Nosotros hemos querido aportar, hemos querido dialogar. Lo hemos hecho con la mayoría de las líneas internas de nuestro partido. De hecho, en este nuevo espacio que se ha conformado de Convergencia son cuatro líneas internas. Y lamentablemente hemos propuesto, digo lamentablemente porque hemos propuesto varios nombres de hombres y mujeres para el culturalismo, entendiendo de que no es el mejor momento para plantear una interna, teniendo en cuenta la situación mundial, la situación de la Argentina, más concretamente no solamente por la pandemia y el coronavirus, sino también por la difícil situación económica y social que está atravesando la Argentina. Pero lamentablemente desde el otro sector no lo entendieron de esta manera. Nosotros sobre todo entendiendo de lo que le pasó al radicalismo hace menos de dos años, más concretamente en el año 2019, que fuimos divididos. Entonces me parece que era una muy buena señal que tanto Ramón Mestre y que están dando de que esas diferencias hayan quedado atrás y que miremos para adelante, tratando de unir al partido, fortalecerlo al partido, ponerlo de pie al partido y que realmente sea una herramienta que los cordobeses están en este cambio, que nosotros creemos que necesita tal provincia como la ciudad de Córdoba. Ahora bien, yendo concretamente a su pregunta, la fecha está fijada para el 14 de marzo, habrá que ver allí si el COE habilita y cómo habilita este comiso interno, pero bueno, cada una de las listas ha presentado ya las candidaturas, así que ya estamos en este proceso y ahora serán los afiliados, los casi 300.000 afiliados en la provincia y en el caso de la capital, los casi 150.000 afiliados, los que decidirán quiénes son sus retos. Cuando se realizan internas en un partido hay como dos bibliotecas, unos que dicen que hay que evitarlas porque se genera un desgaste y por otro lado los que dicen al contrario, fortalece la democracia porque se permite hacer una elección previa, si se quiere. ¿Cuál es la opinión tuya, Diego? No, yo creo que hay una elección muy importante en relación a cómo dirimir las candidaturas, a cómo dirimir los representantes del radicalismo y a mí me parece que eso es sano. Lo que yo estoy planteando es que no me parece que sea el momento de plantearlo. Teniendo en cuenta, anteriormente, estamos atravesando una pandemia mundial. En Argentina el gobierno nacional dijo el propio presidente que en diciembre iba a haber 10 millones de vacunados y no vamos ni siquiera a los 500.000 todavía. Entonces me parece que hay un riesgo ahí bastante grande y no solamente por la pandemia sino que lo digo también por la situación económica y social que está atravesando el país. No olvidemos que el año pasado se perdieron 5 millones de puestos de trabajo. No olvidemos el cierre de muchísimas pymes, de muchísimas empresas que se están yendo al país. Entonces hay una situación muy delicada desde lo social y desde lo económico. Y a nosotros no nos queda fuera el momento para dirimir una cuestión interna pero bueno, lamentablemente hicimos todos los esfuerzos, nos llevaron a esta situación y ahora daremos la discusión y veremos quiénes son los hombres y las mujeres que mejor representan al radicalismo. Desde mi lugar estoy representando a Convergencia y a las líneas internas de este espacio que me han dado esta enorme responsabilidad y este honor. Lo que estamos buscando casualmente es dejar las diferencias atrás pero fundamentalmente buscar un radicalismo que sea protagonista. En el caso de la ciudad lo hemos conseguido. Del 2011 al 2019 hemos gobernado la ciudad y creemos que tenemos la posibilidad en la medida en que sigamos conduciéndolo y que lo unamos y que lo fortalezcamos y que le demos contenido a la Unión Cívica Radical vamos a tener una posibilidad muy grande en el año 2023 sobre todo teniendo en cuenta el desastre de la gestión municipal de Martín Yachora. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Seguiremos de cerca qué sucede finalmente con esta posibilidad de ir a la justicia o si efectivamente se desarrollan las elecciones. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, siempre a disposición. Un saludo. Muchas gracias. Gracias.